¿Qué es el debate político? La verdad que nos va a costar muchísimo poder sentarnos frente al bloque oficialista a hablar de estas cosas. Hay una cosa que a mí me preocupa más, que es el nivel de torpeza parlamentaria que tiene el oficialismo. Lo demostró queriendo forzar un quórum en el debate de la reforma previsional del año pasado, lo demostró bochornosamente, pero bochornosamente en el debate de la ley tributaria, y hoy la torpeza parlamentaria que implica, entre otras cosas, o por lo menos la que detecté yo, la corrección de forma que marcó la diputada Rosso, que era una corrección de forma, una contribución, el nivel de soberbia o de torpeza parlamentaria, si uno quiere decir, la verdad que le va a sumar a este mamarracho una capa más de merengue. Nosotros vamos a tener la posibilidad de ver como de los tres proyectos de ley, uno vuelve con correcciones del Senado. Entonces, el bochorno parlamentario, lo que fue un trámite bochornoso, ni siquiera está garantizado con la posibilidad de derogar el DNU o rechazar el DNU, lo que daría la garantía a los trabajadores que las sumas que excedan los tres sueldos, por lo menos no van a ser embargadas. Señores y los muchachos que están en tribunales, aprovechar estos meses que el bloque de Cambiemos y el Presidente Macri va a estar dando vuelta, que pueden hacer la platita fácil con el sueldo de los trabajadores. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.